¡Suscríbete al canal! 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 la muralla que la está construyendo y yo estoy construyendo una la otra la otra muralla y esto de equilíbete o quirito 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 que quirito ya tiene una idea de lo que quiera hacer y quiero ayudarlo yo soy el de los motores reales de los country porque yo no sé cómo va pero el problema es que quirito vete tú sabes dónde está él hoy creo que yo que quirito ya pasó y yo voy a introducir la otra yo no miro que hago cuando la piel la llevo 20 minutos después y tratando de la vuelta toma esto y ese casco dale algo el pobretá desnudo es que no tengo nada yo pues me estaba dando las obras de las armadoras pero tú se las quitaste pero ve a la casa pero ve a la casa hay lo hice de 4 que imbécil soy y esta nueva porque está cerrada ya le explico a quirito como se hace y no perdón 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 pero ahorita me crafteo unos pantalones unos pantalones jajaja que suena raro eh me crafteo unos pantalones para no andar con las bolas al aire solo muero el muestro de mi pechera quiero hacer más materiales eh 3 ok ya está lo primero en parte se cerra 4 6 lleve 6 stacks yo creo que no se aguanto por un buen día 6 stacks de que? de la piedra que estamos usando ah ya ya la muralla va a ser bastante alta para que sepa dado que hay montañas en todas las esquinas ah ah bueno yo creo que con eso les alcanza y si no pues yo los llevo más tranquilos no y hierro y ya ni esta 3 días después ah se me ocurre una idea de que le comenté ayer a quirito en el whatsapp le comenté a quirito una idea de que de que tenía una idea por si acaso alguien se quedaba sin ideas de capítulos y era de que de que hacer una casa de suscriptores porque en el directo la mayoría me esta diciendo que quieren jugar con nosotros aquí calidad porque hay gente le podemos colocar rangos y eso y listo pues los cristales blancos se hacían con polvo de hueso verdad? mira la casa uuuuuh mira eso Kirby si te puedes no se si te puedes hacer de unos maleantes pillaguer o como se llamen aquí que están aquí ay se me ocurre una idea mira vente 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 aquí vente aquí aquí abajo aquí como esta parte obviamente que no va a haber nadie que lo vea podemos quitar el bloque y colocar piedras así colveston pues sin procesar y así ahorramos materiales o lo podemos dejar hueco así también lo podemos dejar hueco así bloquece también lo que es este bloque porque este es suave oye cual bloque? este obviamente todo lo que tengas todo lo que conecte con la pared lo único que importa son los de arriba si si obviamente que las paredes la parte de la pared que si corresponden afuera que son estas osea aquí no hay 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 montaña así que si ahí si debe haber piedra si si el venezolano optimizando trae covesto normal kirby para reemplazarla con la piedra normal termina el episodio tranquilos tenemos que terminar el episodio bueno un ratito más un ratito más un ratito más eh Kirito ya espérate ay madre ese esqueleto no el esqueleto fue que me golpeó no tu el zombi ahora viene aquí ay soy yo no me quieren dejar montarme ya muérete bueno eh hasta aquí vamos a despedir el episodio entonces será uno corto gracias por invitarme en su episodio el día de hoy eres muy bien pero ya bueno les quiero agradecer el día de hoy como pueden ver a la próxima estaremos en mi canal los espero ahí mismo y espero que les haya gustado los avances de la muralla y los veo a la siguiente vez bye bye cuídense mucho chao